Bueno, a ver, me parece que es interesante, aunque fue larga la diputada Camaño, en la posibilidad que nos dio a todos de conocer mejor el expediente, principalmente para ahorrar varios errores al momento de fundar nuestras posiciones. Y en ese sentido, más allá de mi posición, que es acompañar el dictamen de los dos pedidos de los jueces al desafuero del diputado De Vido, a mí lo que me interesa manifestar en el día de hoy es que el 26 de julio pasado, cuando se juntaron los diputados a proteger a De Vido, se planteó que era una cuestión netamente política y que era necesario tener las herramientas judiciales para poder afectar la decisión popular, que se ve que el diputado De Vido fue acompañado por el voto de muchos bonaerenses, que lo protegió en este espacio. En esta oportunidad creo que, así como efectivamente la expulsión es una cuestión política y que quisimos llevar adelante y no alcanzó el número de diputados porque decidieron protegerlo a De Vido, en donde la izquierda tuvo mucho que ver con eso y creo que tienen que hacer un mea culpa. En este caso es una cuestión judicial, con efecto político, propio del carácter del imputado, un diputado. Y si leemos bien cada uno de los fundamentos de ambas causas que llevan adelante, y en este caso los jueces solicitan el desafuero, lo que están planteando es el principio de igualdad ante la ley. Eso es lo que le están pidiendo al Congreso el Poder Judicial. Los jueces quieren investigar, bienvenido sea, nos quejamos cuando la justicia no hace su trabajo, ahora nos quejamos porque quiere hacer su trabajo, porque dice que corre atrás del humor político. Son funcionarios vitalicios, el límite se lo pone el humor social, y está bien que así sea. Y nosotros tenemos que generar justamente ese límite con las decisiones políticas que toma este cuerpo. Por lo tanto hay dos consideraciones técnicas que tienen que dejar y deben ser bien claras. Como decía la diputada Lospenato, no deja de ser diputado, algo que temían muchos y que no querían expulsarlo el 26 de julio, sigue siendo diputado. Lo que sucede en esta ocasión, con la utilización de esta herramienta y poniendo en actividad la ley de desafueros, es suspender las inmunidades para tenderle una mano que le permita a la justicia investigar, investigar la obra pública de 12 años. No era lo que Cristina quería, no es lo que le pidió al juez Ercolini para ajustar la causa, la readecuación del objeto procesal en la causa que tiene por asociación ilícita. Bueno, acá está, se está investigando la obra pública. Señor Presidente, yo vengo de la misma provincia que el diputado De Vido. Una provincia donde la relación perversa de la obra pública con el político de turno hizo mucho daño. Donde los varones del conurbano, especialmente, terminaron siendo administradores de su cobardía frente al poder de De Vido. Por eso, tuvo que venir una mujer valiente, del mismo conurbano. Una mujer valiente para terminar con los negociados de la política. Por eso quiero, por eso deseo, que en el día de mañana, todos aquellos diputados, que votaron la otra vez, protegiendo a De Vido, por miedo a las represalias, por miedo a la venganza, por miedo a que los salpique. El domingo terminó la impunidad en la Argentina, señores. El domingo terminó la impunidad en la Argentina. Y lo que tenemos para decirle a todos los argentinos, y también a esos diputados, que voten tranquilos, que voten mañana por este desafuero tranquilos, porque se terminó la impunidad en este país. Y ahora somos todos iguales ante la ley. Gracias.